La empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique y la de desmonte y construcción del sistema de la agricultura en la provincia de Granma asumen la rehabilitación de canales en una inversión valorada en alrededor de 25 millones de pesos. Tres canales principales, otros secundarios y unas 100 obras de fábrica están incluidas. En dos de los tres canales principales trabaja actualmente la empresa arrocera. Estamos en estos momentos en el canal P5, P5A, este es uno de los ramales del canal P5 que tenemos la misión de darle mantenimiento, ya es la última parte que nos falta de aquí, de este canal P5 la longitud total del mismo son 26.6 kilómetros, quedando pendiente 4,4 kilómetros. Aunque se elabora con intensidad, el cronograma de las obras ha sufrido atrasos. Las limitaciones que han existido en la provincia con el déficit de combustible físico en CUP que no nos han permitido el nivel de avance que se ha exigido por la dirección del país y en la fecha que estaba comprometido haber concluido esta inversión el 30 de abril. Desde hace unos 30 años la agricultura en la región, incluidos productores individuales, estaban afectados por el déficit de agua. Los planes contemplan la rehabilitación de más de 100 kilómetros del sistema de riego y drenaje. Este mantenimiento nace de una indicación de la máxima dirección del país por la situación que estábamos presentando con el abastecimiento de agua a los productores en esta zona que se abastecen alrededor de 8.000 hectáreas que son las que están vinculadas a este canal primario. Alrededor de 4.000 hectáreas comienzan a beneficiarse con la primera parte de las obras desde donde se irrigarán finalmente áreas de polos productivos en Bayamo y Yara. Lisette Márquez, en directo.